¡Hola! 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 ¡Hola a tu hermano! ¿Cómo están mi gente? ¡Bella activa esta red! Mis amores, yo soy Ashley Empia y hoy en mi canal les voy a hacer algo que les he venido prometiendo desde hace tiempo. Les voy a dar la receta del jugo verde que es una bebida que me encanta, me llena de vitalidad, me llena de energía y por supuesto, ayuda a mi cuerpo a funcionar mucho mejor. Así que, acompáñame a realizar el mejor jugo verde que van a conocer. ¡Ahí vamos! Ok, mis amores. Ahora vamos a empezar cada uno de los ingredientes que utilizamos para esta receta. Vamos a empezar con el céleri. El céleri es un excelente depurativo para el cuerpo. Vamos a colocarle un poquito de perejil, que no es cilantro. Cilantro es para las sopas. Vamos a colocarle esquel, que ayuda a lo que son las toxinas de nuestro cuerpo y a regenerar la piel. También vamos a utilizar un poco de ginger y de ajo, que son excelentes para lo que es la regeneración celular. Vamos también a colocarle pepino, que tiene gran fuente de potasio y de paso es una excelente fuente de agua. Manzana verde, limón, estinaca, que es excelente fuente de proteína y de potasio. Vamos a colocarle un poco de perejil, que ayuda a lo que son las... a drenar las linfas de nuestro cuerpo y a sacar las toxinas, quemarnos las toxinas. Mi ingrediente mágico, a lo de vera. Sábila, que es excelente para regenerar el cuerpo. Recuerden que la sábila tiene demasiadas propiedades que ayudan a la regeneración del cuerpo y más que todo a los fluidos digestivos. Ayuda mucho al sistema digestivo y al sistema circulatorio. Así que, ¡hagámoslo! Y bueno, mis amores, no olvidemos los maravillosos beneficios de este jugo verde, ya que este jugo verde estimula sin duda el metabolismo. Es uno de los beneficios más conocidos del jugo verde, ya que ayuda a acelerar el metabolismo y acelerar la oxidación de las grasas. Aumenta la energía. La energía disminuye la probabilidad de enfermedades cardíacas y enfermedades coronarias. Previene el acné. Es un excelente diurético natural. Aparte de eso, te ayuda a aumentar el consumo de vegetales, los cuales tienen ingredientes poderosos antioxidantes que ayudan inmensamente al cuerpo. Desechas las toxinas del organismo. Obtienes energía por tiempo más prolongado. Fortaleces tu sistema inmunológico. Y digieres fácilmente los alimentos. Obviamente sin dejar de contar que nutre tu organismo de manera natural. Así que no se les olvide, chicos, que un excelente consumo de vegetales podría darle mayores beneficios a sus cuerpos y sin duda sacar un mayor provecho de ellos. Y ahora con la magia de la televisión vamos a hacer esto porque va a ser un ruido. Este es horrible. Bueno, mi chico, con mi delicioso jugo verde y esta hermosa vista. Me despido hoy de ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. No se olviden darle like. Comenten si les gustó este video y si les gustaría otro parecido. Y por supuesto que yo, feliz de hacerlo. Me envío besos, mis amores. Y muchas bendiciones para este hermoso video. ¡Gracias!